Voy a la zona de San Martín Texmelucan, iniciamos y arrancamos con Laura Roldán Rubio, que justamente tiene información en torno a la Fiscalía General del Estado, que confirma vinculación a proceso de dos elementos de la Guardia Nacional por secuestro en esa zona. La historia contigo, Laura, excelente mañana. Oye, muy buenos días a ti y al auditorio del Punto del Noticiero, que escuchamos todos los poblanos con muchísimo gusto en la región del Valle de San Martín Texmelucan. Y efectivamente, toño comentarle a tu amable auditorio que el Fiscal General Gilbert Teguera Bernal informó sobre la vinculación a proceso de Luis Javier M. y Rogelio Sergio M., elementos de la Guardia Nacional, que el pasado 11 de octubre fueron asegurados por la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, tras haber pretendido privar de su libertad a un hombre en un taller mecánico en la comunidad de Santa Catarina, Guayaquil, Sacualco. Fue durante la habitual conferencia de los días jueves de la Fiscalía General del Estado, donde se confirmó que los dos elementos de la Guardia Nacional fueron vinculados a proceso por secuestro agravado en una audiencia que se llevó a cabo el pasado miércoles 18 de octubre. Sin mencionar más detalles, se espera que la información sea ampliada en posteriores días sobre este caso que trascendió a nivel estatal. Pues me cabe señalar que Luis Javier M. y Rogelio Sergio M. fueron detenidos el pasado 11 de octubre en la Junta de San Martín Texmelucan cuando pretendían privar de su libertad a un masculino en un taller mecánico. Ambos sujetos se identificaron como miembros activos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso se les hallaron armas de uso exclusivo del ejército, escudos de otras corporaciones policiacas y fue la propia Presidenta Municipal Norma Lallón quien destapó este importante hecho acontecido en San Martín Texmelucan. De tal forma que la Presidenta Municipal Norma Lallón en su conferencia matutina de esta semana exhortó a realizar una limpieza en la Corporación de la Guardia Nacional dejando en claro que no todos los elementos de las corporaciones policiacas son malos pero hay algunos que solamente se dedican a delinquir. Y más información en el tema de la justicia, Toño, informarle a tu auditorio que la mañana de ayer jueves, Yanis, víctima de la violencia vicaria acompañada de la colectiva Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria se manifestaron en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan ubicada también en Santa Catarina, Huillaxacuaco. En dicha institución se llevaría a cabo la audiencia de imputación de Mauricio N. expareja de Yanis por los presuntos delitos de sustracción, violencia familiar y violencia vicaria. La afectada señaló que durante trescientos sesenta y un días Mauricio N. ha obstaculizado y debilitado el vínculo materno filial de sus hijos y de ella. El veintitrés de octubre del dos mil veintidós relata que Mauricio N. pasó por sus hijos a su casa bajo la excusa de llevarlos al cine tomando la decisión de no regresarlos más y ocultarlos de su madre. Así lo declaró ayer durante la manifestación que se realizó a las afueras de la Casa de Justicia en San Martín Texmelucan. Cabe mencionar, Toño, que el 20 de noviembre del dos mil veintidós fue noticia, pues aquí en la región, el momento en que Janet llegó al desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana de San Martín Texmelucan y desesperada informó a la población que en dicho desfile se encontraban sus hijos sustraídos por su padre y no tenidos en complicidad con sus abuelos paternos. Ella refiere que la desesperación la llevó a presentarse ese día en el desfile para poder ver a sus hijos, pero no encontró apoyo, al contrario, asegura que fue juzgada y revictimizada. Detalló que cuando buscaban sus hijos, Mauricio ya había hecho una demanda por guarda y custodia de los menores sustraídos y que tras una larga lucha ella logró que se le otorgaran visitas y convivencias. También informó que el padre y su familia intentaron hacer que las visitas cambiaran de modalidad y se hicieran solo en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, el psicofán, pero las autoridades determinaron que no existían pruebas para tener que recurrir a esta medida y además a más de un año de que fue separada de sus hijos Janet exige justicia para ellos y para su persona. Esto fue lo que ocurrió ayer a las afueras de la Casa de Justicia aquí en Santa Catarina de Guellet, Sacualco. Y finalmente, Toño, comentarte tal como lo informé ayer de manera puntual, en un intento de asalto pronto se provocó pánico en pleno centro de San Martín Texmenlucan y es así como pánico y terror vivieron comerciantes y vecinos de la calle Hidalgo Poniente en pleno centro de San Martín Texmenlucan la noche de ayer jueves cuando, según refieren los vecinos, se escucharon detonaciones de armas de fuego y sonidos de sirenas de las patrullas. Al lugar llegó la policía municipal donde se confirmó el intento de asalto a una reconocida joyería ubicada en la calle Hidalgo Poniente entre Esparagoza y Libertad. También se supo que un par de sujetos intentaron asaltar el negocio y que con su misma arma uno de ellos se habría herido la pierna. No obstante, tuvieron tiempo para huir a bordo de la misma motocicleta. Ante el miedo y la incertidumbre, incluso algún negocio que está muy cerca de esa joyería decidió bajar su cortina de manera inmediata. De este hecho, Toño, no hubo personas heridas, tampoco detenidos, y hasta el momento se ignora si los afectados interpusieron o no denuncia penal por lo propio. Toño, pues hasta aquí algo de lo más relevante generado durante este, durante las últimas horas de este jueves y en espera de que esta información les sea de utilidad a tu muy respetable auditorio. Muchísimas gracias, Laura. Te mando un fuerte abrazo, excelente fin de semana. Que así sea para todos y si Dios no dispone otra cosa, nos escuchamos el próximo lunes, que tengamos un fin de semana fabuloso. Gracias, bye. Excelente mañana, gracias. Siete de la mañana, 21 minutos. Buen día, brother.